al respecto. Entonces, para hablar de este tema, de la seguridad que tenemos que tener nosotros, quienes queremos hacer alguna compra, alguna adquisición, vamos a preguntarles qué nos recomiendan. Aquí se encuentra con nosotros Eva Céspedes Correa, directora del Sistema de Relaciones con el Consumidor de Asbank. Muy buenos días. ¿Cómo está, Julio? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Y coméntenos cuál fue el resultado de esta reunión que tuvo el presidente con representantes de Asbank y otras instituciones con el propósito de disminuir esta tasa de delincuencia que existe, esos robos que hay a aquellas personas que tienen ingentes cantidades de dinero en el momento de hacer alguna compra, alguna transacción. Sí, Julio. Bueno, Asbank, la Asociación de Bancos, hace más de un año que impulsó una iniciativa para acercarse a los consumidores con el Hablemos Más Simple. Y te lo menciono porque esta campaña que estamos lanzando el día de hoy, a las 9 y media de la mañana, está vinculado con el Hablemos Más Simple y acercarnos al consumidor en el tema de la seguridad en este caso. Efectivamente, el presidente Humala convocó a la al señor Oscar Rivera, presidente de Asbank, y al doctor Adrián Revilla, gerente general de Asbank, para ver cómo los bancos podían colaborar en esta inseguridad para poder reducirla. ¿Y qué es lo que Asbank ha decidido hacer? Es poder educar a los consumidores en cuáles son los métodos alternativos que tienen a usar efectivo. Los bancos tienen métodos que son baratos, que son simples, pero que son sobre todo seguros. ¿Y qué hace que los consumidores no tengan que estar moviendo efectivo? Y más aún, desde la facilidad de su casa, en el caso, por ejemplo, de las transferencias bancarias por Internet. Lo pueden hacer en su casa y si son pagos en el mismo banco, no hay ningún costo adicional. Tratemos de responder algunas preguntas básicas que voy a tratar de formularle para que nuestros televidentes se pongan en esas situaciones y encuentren maneras alternativas de poder hacer estas transacciones sin poner en riesgo su dinero e incluso sus vidas. Muchos de ellos también terminan siendo afectados en su salud, en su integridad. Quiero comprarme un auto de un momento a otro. Decido, me voy a comprar un auto, vivo en provincias y entonces me voy a la capital y digo, voy a buscar allá en Lima un auto que sea de buen precio, económico, me cuesta 14 mil dólares y desde la ciudad de donde vivo voy con mis 14 mil dólares guardados en un sobrecito, escondidos entre la ropa en muchos casos, tratando de llegar a Lima y tratar de comprarlo en el efectivo. Esto sucede mucho, es una práctica común. Y eso no lo deben hacer. ¿Qué otra alternativa hay para no ponerse en riesgo? No lo deben hacer porque las personas piensan que los delincuentes no se dan cuenta, pero uno, uno, que se puede notar por nerviosismo y dos, puede tener la mala suerte que lo asalten y pierda todo. ¿Qué mecanismos tiene? Para ese monto de dinero lo más recomendable es un cheque de gerencia. Un cheque de gerencia que solamente lo puede cobrar la persona a la que va dirigido el cheque si es que tú colocas el no negociable. Tú vas al banco, tú tienes dinero en cuenta, tú le vas a pagar a una persona por ese auto, tú le pides en ventanilla que te giren un cheque. Solamente necesitas como datos el nombre de la persona a la que vas a girar el cheque y tu cuenta de donde van a cargarte el monto. Esos dos datos nada más. Vas al banco, te hacen llenar un formulario que es bastante simple, no te vas a demorar en ventanilla más de 10 minutos de lo que regularmente te hubieras demorado para sacar el dinero. Te van a preguntar ahí si colocan el sello de no negociable. Es preferible, preferible, porque cuando tú lo colocas nadie lo puede cobrar, así se te pierde el cheque, sino solo la persona destino. ¿Cuánto te puede costar un cheque de gerencia? Entre 10 y 16 soles. En promedio 14 soles independientemente del monto que sea el cheque. Ah, de acuerdo. Por más que sea una alta, no es un porcentaje del monto. No es un porcentaje del monto que tú estás colocando que importa el cheque. No es un porcentaje. Y los cheques de gerencia se recomiendan cuando son montos fuertes los que tú vas a mover. Pero a partir de qué cantidad puede uno pedir un cheque de gerencia? No hay un monto. No hay un monto establecido mínimo. Si voy a hacer una operación de 2.000 soles, 3.000 soles. Podrías hacer una operación de 2.000, 3.000, tú puedes pedir un cheque de gerencia. Tienes otras alternativas también, pero como si tú vas a trasladar dinero de un lugar a otro, como dices, de provincia acá, es recomendable un cheque de gerencia en nombre de la persona que le vas a pagar el cheque. Ahora, ¿para eso necesitas tener una cuenta de ahorros? ¿Qué pasa si uno no tiene una cuenta de ahorros? ¿Puede llevar el dinero al banco, por ejemplo, al Banco de la Nación que tiene agencias en todo el país y decirle, señores, yo tengo 10.000 dólares y quiero hacer un pago en Lima, deposito estos 10.000 dólares y en Lima podría pedir yo el cheque de gerencia? Efectivamente. ¿Se puede hacer eso? No tienes que tener la cuenta, como tú mencionas. Si tú tenías ese dinero en tu casa y para no trasladarlo a Lima en este desplazamiento, vas a un banco de la misma localidad y pides que se te emita un cheque de gerencia contra ese importe. Incluso para ti mismo, tú puedes emitir un cheque de gerencia a tu nombre y solamente tú lo podrías cobrar. Si es que, por ejemplo, no sabes a quién le vas a comprar ese auto que hemos mencionado en el ejemplo, te giras a ti mismo el cheque, llegas a Lima, cobras el cheque, lo depositas en una cuenta para no estarlo cargando hasta que sepas a quién le vas a comprar el auto. Y eso puede funcionar muy bien también para los comerciantes, porque en el Perú hay mucho trabajo con muchos comerciantes que viajan al interior del país y podría ser una modalidad en vez de andar con el dinero. Sí, yo creo que es que las personas tienen que darse cuenta que no solamente arriesgan su patrimonio, porque por último dirán arriesgo el dinero, sino su vida. De repente hasta pueden quedar con alguna incapacidad por vida, con una lesión. Exactamente. Tienen que tomar en serio que estas alternativas, porque esta campaña no busca vender productos financieros. Lo que busca es, incluso hemos retirado de la campaña la tarjeta de crédito como medio de pago. Estamos involucrando solamente tres productos que están vinculados a la seguridad de las personas. Y la campaña, que va a salir en televisión, en radio y en prensa escrita, está en términos muy simples y en términos lúdicos, para no tampoco generar el miedo en las personas, sino poder educarlas e informarlas y decirles, tú tienes la tarjeta de débito para ciertos usos cuando vas a tiendas. Estamos hablando de tres productos. Hemos explicado más o menos lo que es el cheque de gerencia. El cheque de gerencia y hemos dicho sus montos. Los otros dos son la tarjeta de débito, que es una tarjeta que te sirve a ti para poder consumir, para poder comprar, para tu gasto diario. Y es más, hasta te ordena, porque tú puedes estar imprimiendo, pidiendo tus estados de cuenta y puedes registrar cuánto es lo que estás gastando. Si queremos encontrarle un beneficio adicional. O sea, no solamente te sirve para reducir tu riesgo, no cargas efectivo, lo puedes usar en casi cualquier tienda y además te sirve para tu orden. Como ya está registrado, tú semanalmente, tú podrías decir cuánto he gastado en comida, en gasolina si tienes auto, cuánto he gastado en el cine, cuánto he gastado. Respecto del uso de la tarjeta de débito, hay algunos establecimientos en que uno quiere pagar con la tarjeta de débito y entonces te dicen, o tarjeta de crédito incluso, y a veces te dicen, ah, si va a pagar con tarjeta, le cobramos 3% más, 5% más. ¿Es eso válido? No, no es válido. Eso está prohibido. Está prohibido en el código de consumo que te den cualquier cargo que no ha sido informado previamente. Desde el punto de vista del código de consumo, te tendrían que poner un cartel grande donde diga, por tarjeta de crédito, tal porcentaje adicional, para que tú antes de siquiera consumir, tú puedas ver ese cartel. Pero por el lado de los operadores de tarjeta como Visa, Mastercard, en sus contratos le establecen al establecimiento que no deben cargarle ningún monto adicional por el precio. Entonces, por los dos lados, desde el punto de vista de los establecimientos que operan con tarjetas, tienen sus compromisos privados con Visa. Pero desde el punto de vista de la tutela que dé el Estado a los consumidores a través del código de consumo, tienen que informarle correctamente y de manera visible y destacada que hay un cargo adicional por el uso de la tarjeta. Y si a alguien le cargan, entonces podría hacer su reclamación de inmediato. El libro de reclamaciones y muchas veces en ese mismo momento se subsana este agravio. Perfecto. Ese era el segundo producto. El tercer producto, ¿cuál es? Yo creo que el tercer producto, que es el menos conocido, que es las transferencias bancarias e interbancarias. Bancarias cuando son en cuentas del mismo banco e interbancarias cuando tú vas a transferir dinero hacia la cuenta de otro banco. Digo que son las menos conocidas porque de repente las personas piensan que es complicado por internet transferir dinero. Pero en realidad te sirve para pagar tus servicios, luz, agua, teléfono. Evitar las colas. A veces hay que hacer. Evitar las colas. Lo puedes hacer en horarios en que los bancos están cerrados desde tu casa. Creo que la primera vez te puede resultar novedad. ¿Cómo lo hago? ¿Qué ingreso? ¿Cuántas claves necesito? Es sumamente seguro porque tiene dos claves. La clave para entrar a internet del portal web del banco y la clave dinámica que varía para hacer el pago. Algunos bancos usan la tarjeta coordenadas. Entonces varía la clave dependiendo de la operación que tú vas a hacer. O el token. O en otros casos creo que te mandan hasta un mensajito de texto al celular. Para decirte cuál es la clave que vas a ingresar. Entonces es seguro en términos de que el destino al que tú estás transfiriendo se va a hacer porque tiene doble clave. Una clave fija y una clave dinámica que varía. Y además es cómodo y te permite hacerlo en horarios en donde el banco está cerrado, el establecimiento está cerrado. Y lo puedes hacer no solamente para servicios. Esa transferencia de una cuenta a otra cuenta no tiene costo. Cuando es en el mismo banco no tiene costo. Y cuando es entre bancos es un costo de dos soles, cuatro soles. Es un montón. Sale más barato que gastarse el pasaje de ida y vuelta en un transporte público. Exacto. Exactamente. Lo que tú vas a gastar para ir a pagar algo es lo que te va a costar a ti hacer esa transferencia. Pasa a veces que uno dice, ok, voy a hacer la transferencia de una cuenta a otra cuenta y cuando digito los números de la cuenta, de repente me equivoco en los números y le transfiero a una cuenta equivocada. Pero ya hice la transferencia. Uno tiene la facultad de poder ir al banco y decirle a los señores, me equivoqué, por favor, necesito que me devuelvan este dinero o que lo retransmitan realmente a este número de cuenta. Mira, yo creo que es bien complicado que pase eso por lo siguiente. Cuando son cuentas del mismo banco, te sale el nombre de la persona a la que tú le estás transfiriendo. Nombre, empresa o a la compañía que tú estás transfiriendo. Entonces, tú estás en un banco, vas a transferir. Y cuando es en interbancario son 20 dígitos. Entonces, son 20 dígitos que tienen consistencias. Lo más probable es que si tú ingresas, si tú tienes un error al digitar, ese código no exista. Entonces, la probabilidad en realidad es uno en 300 de miles que tú puedas equivocarte. Pero los bancos están trabajando y próximamente, te hablo de un corto plazo, también cuando sea interbancario te va a salir el nombre de la persona a la que le estás transfiriendo. Yo le pregunto eso porque hay cierto temor natural. Voy a transferir desde mi computadora o desde una cabina pública a veces y si le deposito a otro, ¿cómo hago? Pero ese temor los consumidores deben retirarlo, por lo que te digo. Si son del mismo banco, tú estás pagando, por ejemplo, luz, agua, teléfono, colegios en el mismo banco, te va a salir ahí la compañía Edelnor, Luz del Sur, Movistar Claro, la que sea. Y cuando es entre bancos, es un código interbancario de 20 o de 21 dígitos, pero que tiene consistencias al interior. Entonces, si tú digitas un número equivocado, lo más probable es, como te digo, uno entre miles que te puedas equivocar, que ese código exista. Pero próximamente, incluso en ese caso, ya te van a salir los nombres de las personas a las que le estás transfiriendo. Ahora, ¿qué pasa con algunos bancos? Porque el servicio de Internet es gratuito, ¿de acuerdo? No debe tener ningún costo, ¿no? No, por supuesto. Está incluido dentro del servicio de Internet que tiene contratado la persona. De acuerdo, pero existen algunos bancos que de repente están cobrando por el servicio de uso de Internet o el utilizar la red virtual. No, no existe eso. Si existiera eso, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que presentar una queja, una reclamación o no exige ninguno de los casos? No, no existe ningún caso que te puedan cobrar por el uso del Internet. Como te digo, no existe costo cuando las transferencias son dentro del mismo banco y cuando son hacia otro banco existe un costo, pero que es un costo menor y que está informado en los tarifarios de los bancos, que está oscilando entre 2 y 4 soles. Incluso existen bancos que hasta tienen costos menores, ¿no? Como existe esta competencia, entonces los costos son bajos y van compitiendo y ahora se quiere promover mucho la transferencia bancaria, interbancaria, porque uno desocupa las agencias, es cómodo para los consumidores. Los montos tú los puedes extender. A ver, cuando tú tienes una cuenta, te dicen hasta 3.000 soles, hasta 1.000 dólares o 3.000 dólares. Son montos. Pero si tú tienes un monto mayor, tú puedes llamar al banco y pedir que te amplíen el monto tope para que puedas hacer una transferencia menor. Y tú lo puedes pedir por tu seguridad de repente para la operación que voy a hacer ahora. Y luego retórnenme a los límites que tienen los bancos establecidos. Ahora, ¿existe la posibilidad de tener estas tarjetas adicionales? Yo tengo una tarjeta de débito, tengo una cuenta de ahorros, pero quiero hacer compras y de repente digo, voy a pedirle al banco una tarjeta con 500 soles para solamente gastar 500 soles y utilizar esta tarjeta de débito. ¿Ese producto existe? ¿Es válido? ¿Se puede aplicar? En algunos bancos existe. Uno, que tú tienes, como tú eres el poseedor y el tarjeta viente, tú puedes establecer el límite que tú quieras para tu tarjeta. El banco, de acuerdo a tu perfil, te va a establecer un límite, ¿no? De acuerdo a tus ingresos, a tu comportamiento como consumidor, como usuario del banco. Pero tú podrías pedirle al banco una línea distinta. Pero lo que tú me mencionas son esas tarjetas con un monto establecido para poder consumir. Hay algunos bancos que tienen esos productos, donde tú vas y tú solicitas una tarjeta específica por un monto para poder cubrir una pérdida de la tarjeta o un consumo fraudulento, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? Sí. Bien, muchísimas gracias, señora Céspedes, por haber estado con nosotros. Esperemos que con estos tips hayamos ayudado en parte a nuestros televidentes en estas operaciones. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, estamos lanzando hoy día la campaña. Se llama No hagas tanta luz. En el entendido que cuando uno tiene dinero, está haciendo luz y está llamando la atención, esperamos que los consumidores estos tres métodos que tienen los bancos los utilicen porque va en bien de su seguridad personal, ¿no? Personal y de su economía. Personal y de su economía.